Vamos a hablar del amor, pero en cuestiones muy positivas. Ah, bueno, sí, es un amor, amor de película y de verdad. Amor de matrimonio. Ojalá. Les cuento que la película Marry Me, pues, ya está en el conteo regresivo para estrenarse este próximo fin de semana, este viernes. Ya la van a poder disfrutar. Y anoche, en Los Ángeles, se llegó a cabo la premiere donde Jennifer López y Maluma desfilaron por la alfombra roja acaparando las miradas de todos. Y es que J-Lo fue acompañada de su novio Ben Affleck, pero como la ven, estaba súper cariñosa con él. Y ella fue vestida, ¿qué creen? Con un vestido de novia. Llegó radiante, con un traje corto, como ven, blanco de encaje de la colección Love de Jean-Baptiste Tavalli. Y cabe destacar que este vestido es el primer vestido de novia que hace este diseñador. Ella andaba con unos tacones divinos de Jimmy Choo. ¡Ajá! Y bueno, y la carta. Miren, y aquí está Maluma también, que estaba espectacular. Vesito, digo, que bien se ve este, Maluma. Vestido de blanco también. Estaba con los tenis llenos de brillantes y un abrigo verde cruzado, que era como verde y jade. Bueno, y estaba súper cool, de verdad. Bueno, de la firma Grayscale, muy lindo. Y como pueden ver, ellos se lo disfrutaron. Pero ahora, lo interesante aquí es que... ¿Qué creen? En plena alfombra... ¿Le dio el anillo? No, pero miren, miren. Presten atención, que no se lo pidan, no pestañeen. Miren, pam, le da un besito en la frente. Ay, pero ¿por qué no se lo dio en la boca, Rosmer? Como dos novios adolescentes agarrados de la mano, abrazados. Justo a su altura, en la frente. A su altura. Pero es bellísimo que estén enamorados de esa manera. A mí me encanta. Es lo que yo digo, yo quiero que ella triunfe en esta oportunidad, en el amor. Y se le ve como una niña enamorada. Además, como bien dices tú, Jessy, el hecho de que Jean-Baptiste Tavalli le haya diseñado un vestido de novia exclusivo para Jennifer López, a lo mejor decir, el día que se case con Ben, la vemos de Jean-Baptiste Tavalli. Es espectacular. Está probando en todos los sentidos. Ya lo veremos eso. Gracias, Ronde. Exactamente. Gracias, Ronde. La verdad que esta película va a estar buenísima, no se lo pierda.